Se va la del palo número 2, que vamos a andar con vueltas, dice Luco, si vine a quineciar, y allí movió, el Luco Migueles ha ido a tener, sí señores, el Luco Migueles la gana, cuando es tiempo de quineciada, bueno Luco, en un aplauso lo ponemos de pie.